Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No. Dice, dice el poder del pueblo. Demos kratos. El pueblo, el pueblo, vemos que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy, en unas horas, vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general, o elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una Asamblea Legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el Demos, con su kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptos, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas, y luego después de eso, pasaron 30 años desangrando al país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso.